El gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, visitó el volcán Totumo para lanzar un programa de turismo en una región que está en disputa territorial entre los departamentos de Bolívar y Atlántico. RCN en el lugar de la noticia con Rubén Salazar. Hola Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos del volcán del Totumo, uno de los sitios más emblemáticos en el departamento de Bolívar. Hoy el gobernador ha hecho un recorrido por esta zona. También visitó los corregimientos de Galera Zamba y Lomita de Arena. Ha sido enfático en señalar que no se darán ni un centímetro al departamento del Atlántico. Esto ante la solicitud que ha hecho el gobernador Verano de la Rosa de pedir al Instituto Geográfico Agustín Codazzi que verifique los límites entre estos dos departamentos. El conflicto de intereses por cuatro zonas limítrofes entre Atlántico y Bolívar hizo que el gobernador Dumec Turbay realizara una toma al municipio de Santa Catalina. Y lo ha dicho el otro verano, el Atlántico no está interesado en discutir nada de límites, nosotros tampoco. Por lo tanto, ese proceso de delimitación que hace el IGAD no debe seguir. El volcán del Totumo, uno de los principales atractivos turísticos de la región Caribe, la zona donde está ubicado, está en litigio con el departamento del Atlántico. Por eso fue solicitado un estudio al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es un sitio emblemático que de día a día reciben más de 200 turistas, muchos de ellos extranjeros, que llegan hasta aquí buscando una experiencia. El turista viene porque el volcán del Totumo tiene muchos minerales para la salud del cuerpo. El gobernador espera que el estudio de delimitación entre Bolívar y Atlántico no siga y por el contrario se aplique mayor inversión al departamento. En este recorrido hecho por el gobernador de Bolívar se entregaron algunos implementos al centro de salud del corregimiento de Lomita de Arena. Además, se comprometió para el que el 15 de diciembre estará lista la planta de acueducto del corregimiento de Galera Zamba. Por el momento de la información en el norte de Bolívar, Rubén Salazar, Noticias RCN.